Inundaciones históricas en Manaos. La capital del estado de Amazonas, en el noroeste de Brasil, sufre una fuerte crecida del río Negro, que bordea la ciudad. Nos construimos pasarelas para que las personas circulen y también se convirtió en una atracción turística en nuestra ciudad. Pero como la medida del río alcanzó su mayor cota, confiamos ahora en que el río comience a bajar. A partir del momento en el que el río comience a descender, ya tenemos programado, ya compramos el kit de higiene. Además, estamos realizando la desinfección y limpieza de todas las áreas afectadas por la crecida. El agua ha inundado numerosas calles de la ciudad, cambiando los planes de muchos turistas. El viaje ya estaba previsto y no esperábamos esta crecida, pero para nosotros fue interesante porque es algo que en Sao Paulo no ocurre. No tenemos algo así como un río que de pronto sube tantos metros y cambia todo en un momento del año, modifica todo el escenario de la ciudad. Entonces, para mí fue muy interesante. Muy interesante. El fenómeno ocurre pocos meses después de que la ciudad de 2.200.000 habitantes enfrentara otra calamidad, la muerte de decenas de personas asfixiadas por falta de oxígeno en los hospitales durante la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Vamos a ver. ¡Gracias!